¿Cuál fue la oportunidad de estudiar el comercio internacional desde otro punto de vista? Yo veía una buena oportunidad y sobre todo de la curiosidad que tenía que invitar. Era una buena oportunidad para aprender el idioma y estudiar el comercio internacional desde otro punto de vista. ¿Cuál fue la oportunidad de estudiar el comercio internacional desde otro punto de vista? Es muy difícil porque no entendía nada. Las primeras semanas malas porque tenías que acostumbrarte al horario, tenías que acostumbrarte a vivir con la familia, a intentar pillar el idioma. Porque las cosas son totalmente diferentes, tú no estás acostumbrado a hacer lo que hacen allá. Muy buena, muy buena. Por parte del centro va ser muy buena porque nos enseñaron los primeros días todo el centro, donde teníamos que estar, los juegos donde teníamos clase. Y nos enseñaron la cantina, todo. Y por parte de la familia, a mí me encantó la acollida que me van hacer porque me van acollir como un fin más y estoy muy agradecido de ellos. ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? Los profesores, con los alumnos las distancias son más llunyans, las relaciones son más formales. Por ejemplo, a lo mejor que allá estaba todo una mica más muy informatizado. Hombre, quizá el horario. Porque tienen, no sé, a ver, aunque parezca que no, algunas veces cinco minutos de pausa entre clase y clase, incluso diez algunas veces, van bastante bien para despejarte un poco y empezarnos un poco fresco. Pues el sistema aquel de que cada alumna tiene el propio disco duro para sus trabajos. Que los alumnos son mucho más formales y que... La fiesta de San Nicolás, que es un día en que todo el mundo se regala chocolate. El menjar, el menjar, lo he notado muy diferente y a lo mejor a veces la forma de pensar que tenías allá, que es mucho más respetuosa a una tercera persona que... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y al volver aquí a clase he notado que he progresado muchísimo y que puedo defenderse bien en una conversación y en cualquier lugar. ¡Uf, una barbaridad! Yo he tenido suerte porque en mi familia había un niño de mi edad, un poco más pequeño, y él me asistió mucho a hacer atletismo, que lo hacía desde pequeño. Con la familia, con la familia, yendo a sitios que tenemos cerca, no sé, París, Luxemburgo, cosas así, y bueno también con Joel y Liu, que también hemos ido haciendo cosas, el gimnasio por ejemplo, que era una manera de enfocarnos allí después de salir del cole, y es así. No sigues tímido y cuando llegues allí, pues hablamos todo y así es cuando aprenderás. Que no se lo piense, que no se lo piense ni vaya. ¿Cuál es la experiencia? Nos irá muy bien a la hora de agrandir nuestro currículum, porque tienes un plus que una otra persona en la vida. En el nivel francés, pues ayudaba bastante a trabajar. Y espero enfocar mi carrera profesional a algo relacionado con el idioma que ya sé. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué no? Sí, a más de un salto, yo repetiría esta experiencia. Sí. Sí, sí. Algo la repetiría. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Uh, yo estoy chocado. Recuerda de ir a ti, de mi vida, y de mi vida. Y yo soy blanco. Or, ¿cuál es la experiencia? Absoluta. Formidable. Es la mejor experiencia. Satisfacción. Incroyable. ¡Gracias! ¡Gracias!